En esta silla han estado varios compositores, uno de ellos es Elías Medina y decía a qué edad escribiste o compusiste tu primera canción, cuál es la primera que compusiste y te acuerdas que dijiste oye yo me acuerdo que era la guitarra y empecé a escribir una canción. Fíjate que teníamos un grupo de amigos aquí en la colonia, en la Azteca y comparen Fer, comparen Hoy, El Pollo, Paz Canse, un amigo y miren, teníamos un grupo y no teníamos canciones, entonces un día necesitábamos una rola, dije ay yo mero me viento el tiro. ¿No te gustaba escribir? ¿Hacías poemas o algo así? No, no, nada, bueno mi papá es maestro de filosofía y la casa está llena de libros por todos lados, yo nunca fui bueno para leer, siempre me ha dado sueño, si los agarro y sí leo, pero me 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 arrullan, güey, si me entiendes. O sea, quiere decir que me ha dado un pecho de huevo. Vives de noche, cabrón, una que te arrulla, vives de noche, güey. Ah, entonces, teníamos el grupo ahí, güey, y la necesidad de tener canciones me me orilló a ese rollo a empezar a intentar. Entonces, la primera rola salió más o menos, güey, la raza, eh, güey, está bien perra, güey, ¿verdad? Te motivan y yo creo que esa es como la chispita que te la crees, güey, aunque estaba, no estaba tan buena, güey, la raza te dice que sí la arma. Está bien mamalona, pues todavía más, güey. Sí, es más, la primera. La primera, neta, no me acuerdo cuál fue la primera rola, güey, porque ya, pues ya tú es vintage, ya pasaron unos añitos, pero siempre creo que la primera rola que te queda en la mente es cuando te graba un grupo ya. ¿Y cuál fue? Poderoso, güey. Pues la primera fue con la firma, güey, e intenso, me grabó también. Eh, intenso, perdón. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Milosomía, güey! ¡Milosomía, cabrón! Sí, sí, güey, eh, esa rola creo que era una que se llamaba, tu primera vez, güey, se llama, con la firma, y luego me grabó intenso también un par de rolas, güey. Es que nosotros le hacíamos los discos a aquellos, güey, producíamos, mi compadre Padilla, Adrián y yo, ayudábamos, entonces me grabaron unas rolitas. Pero todavía no, la que vino a figurar ya así más ching fue una que me grabó Intocable que se llama, voy a tener que olvidarla, güey. Ah, sí, rolo nunca, cabrón. Y me acuerdo más ching, güey, porque esa rola, yo, güey, pues siempre estaba con mi compadre Padilla, le acompañaba a dejar roles, ese pedo. Pero en esa rola como que, eh, güey, me voy a aventar a mostrarle una rola a estos güeyes, no, a ver si... Porque ya era Intocable, ya Intocable, ya tenía su... Ya les bufaba, cabrón, ya. Sí, ya, ya tenía su carrera, güey, más ching. Entonces me fui y agarré un 108, ¡gentirosa! El Rosita, güey, quedaba acá, pues nada. Agarré, me acuerdo que me fui en el autobús a McAllen, güey, y iban a estar ahí en las alfinas de cerca aquellos güeyes, y yo traía mi disquito ahí, entonces acababa todavía con nerviosillos. Y yo le dije, eh, güey, ¿es esta rola? Ah, chido, güey. Nosotros la escuchamos y dije, ah, pues, ¿sabes qué pasa? Se arrancaron estos güeyes en su troca casa acá de tres pisos, güey, que trae a las llantas. Ya vi que se fueron y a los 15 minutos me marcó mi compadre, eh, güey, ya quedó la rola, güey, la vamos a grabar. ¡Órale, güey! ¿Todo aquí en Double Ricky o quién? Sí, güey. Ajá. Y me emocioné más ching, pero había algo bien especial en esa rola, güey. La maqueta, güey, la había hecho mi compadre Rogelio, intenso. Ok, ok. Aquí en la colonia, güey, aquel güey tenía a su familia aquí cerquita, güey. O había Macallan, güey, allá lo hicieron. Sí, ahora vi, güey, ya, pero aquí tenía también, aquí tenía a su familia, güey. Entonces, yo estaba, me dijo mi papá, eh, te toca barrer la banqueta, güey, ¿verdad? Dijo mi jefe, yo estaba con la escoba ahí. Bueno, mi compadre había cantado la canción, Rogelio, y él, no sé si él o su cuñado, nunca se quedó, nunca quedó claro, la subieron a Napster, güey, ¿te acuerdas en aquel tiempo? Napster, claro. No sé si les tocó, ah, a ustedes no les tocó, güey, pues, mi compadre. No, 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 güey. Ese año venían haciendo valero, cabrón. Sí, venían haciendo, güey, compadre, güey. Eh, güey, total, la subieron a estos güeyes, yo ni sabía qué pedo, estaba yo con las cubanas barriendo aquí, güey, en la Cheyenne, compadre, ¿verdad? Y pasó una morrilla, güey, con unos Wallman, cantando la rola, güey, sí. Un Dixman, no sé, pa' la madre. No, las chingadretes de este tamaño. Qué pedo, güey, así como un pedo, como una película, güey, o sea, yo y la morra cantando una canción que todavía no había salido y se le acababa de dar a estos vatos, güey, entonces se hizo. Alguien la subió en Napster ahí. Sí, güey, entonces, ching, ya no la van a grabar, si se dan cuenta, güey, que ya la rola ya está arriba, pues no la van a grabar. O sea, pero esa rola, ustedes la subieron con la grabación de ustedes, con su maqueta. La maqueta que cantaba Rogelio. Ah, ok, ok, ok. Entonces, estos güeyes no sabían, fue la misma maqueta que yo leí a estos güeyes. Ok, ok. Entonces, no, sí la grabaron como quiera, no pasó nada, pero en ese inter era como que tu primer rola, güey, importante, y luego pasó ese detalle. Gracias. 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 Gracias.